La palabra el diputado Atilio Benedetti. Gracias, Presidente. Bueno, algunas reflexiones sobre el tema que nos ocupa. En primer lugar, anticipar, como ya lo dijeron diputados del Interbloque, nosotros no vamos a votar positivamente este presupuesto por las razones que ya han sido anunciadas, pero esencialmente porque este presupuesto ha sufrido, o este cálculo de los supuestos de construcción, han sufrido un fuerte deterioro en estos 45 días que ha insumido el proceso de tratamiento. Por eso quiero distinguir algunos tiempos. Tuvimos un tiempo de exposiciones. Agradecemos a algunos ministros que se prestaron realmente a la requisitoria, a las consultas. Tuvimos un tiempo de debate en la Comisión. que fue valioso, donde arribamos algunas soluciones, otras no, algunas inequidades quedaron. Yo quiero rescatar algunos avances que hubo con respecto a Entre Ríos. La posibilidad de modificar el artículo 87 para que tengan asistencia a las cooperativas que distribuyen energía en Entre Ríos. También la posibilidad en el artículo 17 que Entre Ríos pueda cobrar los excedentes, el salto grande de energía en tiempo y forma. Digo, esto son cosas para valorar. Ahora, en el transcurso de este tiempo, las variables económicas que sirven de sustento al presupuesto han ido agravando. Estamos lejos del anuncio del ministro o de los pilares que anunció el ministro de Economía, Guzmán, donde nos decía que quería tranquilizar la economía para que pudiera, sobre cinco pilares, que eran inclusión, dinámica productiva, estabilidad macro, federalismo y soberanía, trazar un puente para alcanzar alguna situación de mejoría. La verdad es que en vez de tranquilizar lo que ha ocurrido, ha habido una paralización de la economía. Ha habido un agravamiento de las variables y ha habido un agravamiento del presupuesto. En primer lugar, está claro que la pandemia, que nosotros en este cálculo del presupuesto creemos que ya no va a tener problemas sociales para el año que viene, se ha ido agravando. Tenemos más casos y salvo el milagro del anuncio del ministro Inés García de la vacuna para todos a fin de año, nada indica que podamos resolver este problema. Pero lo más grave son los problemas cambiarios, la falta de confianza. Y el problema cambiario no es que estemos insinuando una preparación, todo lo contrario, pero está faltando un manejo serio para poder controlar, para poner en caja esa dificultad. Yo veo que el oficialismo gasta demasiado tiempo en criticar a nuestro gobierno, al gobierno anterior. Y se le está escapando lo que está ocurriendo. Están en problemas serios y no resuelven rápidamente las inconsistencias cambiarias. Y quiero dar algún ejemplo porque quizás desde la Cámara acá no nos damos cuenta. Mire, Presidente, si vamos a crecer el 5% el año que viene, le advierto que tanto la inversión pública o privada que pudiera existir ya no tiene hierro. No hay acero, no hay hierro en la República Argentina. No hay entrega por los próximos dos o tres meses. Entonces digo, esto es fruto de una situación económica que dista mucho de la planteada por el Ministro Juan. Por eso pretendo que se interprete nuestra abstención como una colaboración para que el oficialismo se aboque a resolver los problemas de confianza de la economía. Y los problemas de confianza de la economía tienen que ver con un diálogo sincero, pero tiene que resolverlo el propio oficialismo. Si lo va a llevar adelante la vicepresidenta, si lo va a llevar adelante el presidente como corresponde, pero en primer lugar resolver estos problemas internos para que generen confianza. Y en esto de generar confianza, presidente, también quiero aprovechar la oportunidad. Es necesario que el gobierno dé reglas claras, que dé posiciones claras de respeto a la propiedad privada, de respeto a la empresa, de respeto a los empresarios, de respeto al derecho que han sido, que estamos sufriendo, la verdad, posiciones ambiguas y que nada hacen para generar esta confianza que la Argentina necesita para salir de una situación extremadamente difícil. Creo que hay que dedicar más tiempo a resolver los problemas que a echar culpa sobre el pasado. Y desde Juntos por el Cambio, con esta abstención, estamos pretendiendo colaborar, como lo hemos hecho en el tratamiento de todas las leyes de esta pandemia, a resolver los graves problemas que tiene la Argentina. Vamos a seguir siendo una posición responsable. Necesitamos seriedad y responsabilidad. Y mirar el futuro, y no tanto el pasado, del actual gobierno. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.